Soy Sofí, soy Pau y yo de Eugera. Soy Lucía, María Elisa, Raquel. ¡Estamos listas! ¡Prepárate! ¡Hola Pijama Party! Las pijameras todas son de México. Le gritaba como, vamos, tú puedes. Escuchamos, para las pijameras atrayadas. Y me como, yay. S.O.S. ¡Ah, qué bueno es eso! S.O.S. El S.O.S. me pareció que estuvo muy difícil, pero a la vez muy divertido. Y cuando me vieron la puerta, y de repente vi a las pijameras, y me encantó porque son mis paisanas. ¡Carol Sevilla! ¡Wow! Estaba a punto de hacerle, ¿eres un holograma? No, no es ella. ¡Juego! A mí me encanta venir, cada vez que puedo, vengo. El juego me pareció muy divertido y creo que hicimos un buen trabajo en equipo. Cuando pasamos por la rampa, se sintió padre porque seguimos volando así. ¡Uf! Fue muy divertido. ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina